Y creo que Ecuador tuvo orden, tuvo inteligencia y después tuvo un buen control del juego para finalizar, saber que si no lo pudimos ganar, era importante sumar ese punto. Es el octavo empate, es el octavo empate de que es entrenador de la selección ecuatoriana. ¿Qué balance hace de esto, de tantos empates, si el equipo se ha hecho duro, difícil, pero que si está claro necesita ganar a partir de ahora? No entendí la pregunta. Me refiero a que ha empatado mucho su selección desde que usted es entrenador, es el octavo empate, ¿y qué balance hace los empates si es hora de empezar a ganar? Naturalmente, en estos torneos hay que ganar, así sea medio cero, hay que ganar, y ese es el trabajo que se intenta en cada unidad de entrenamiento, de estimular y de mejorar ese concepto. Profe, ¿por qué el fútbol no aparece en esta Copa América? Se van jugando ya cuatro partidos y el mejor ha sido el Paraguay-Ecuador, Profe Rueda. Bueno, ese es un tema que ustedes todos tienen que entender, ¿no? Toda Sudamérica tiene muchos jugadores en el exterior, tiene muchos jugadores en Europa. Quizás estuviéramos viendo un mejor nivel de Copa América si la Copa América hubiera sido en junio, si la Copa América empieza inmediatamente y termina en las ligas en Europa. Ustedes saben que todas las selecciones tuvieron 15 jugadores que tuvieron 15, 25 días de vacaciones. De modo que en ese aspecto creo que hemos sido muy drásticos con todos, ¿no? Porque todas las selecciones de Sudamérica tienen hombres en el exterior y se fueron 15 días, unos 25 días, 12 días de vacaciones. Y por eso el nivel que estamos viendo en la Copa América, ¿no? A todos les ha costado, aparte de eso de que vienen del verano de Europa a lo que es el invierno de Argentina. Y son seres biológicos que sienten esa diferencia, por más de que hayan vivido acá toda la vida. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ustedes vieron que el mismo Tevez habló del frío y varios han tocado ese tema y están acostumbrados a los inviernos en Europa, pero no el cambio tan drástico de pasar de un verano a un invierno tan fuerte, ¿no? Y aparte de eso, creo que el organismo es sabio, es preciso y el entrenamiento, más que todo, sabemos de que son 10, 12, 15 días que se pierde mucho ritmo y por eso estamos viendo la Copa que estamos viendo. Defensivamente mejoró el equipo ecuatoriano, sin embargo, arriba, Benítez y Caicedo, ¿es todo lo que tiene Ecuador? ¿Cuáles son las variantes? ¿Le preocupa aquello? Indudablemente, siempre se trabaja para mejorar en la parte ofensiva, ¿no? Perdimos un hombre valioso como Jaime Ayobí. Hay otras alternativas. Ayer nos mermamos mucho con la ausencia de Antonio Valencia, que también viene en ese proceso de volver a involucrarse a las elecciones a un gran nivel. Y creo que estamos en ese proceso, ¿no? Hace un mes el problema de Ecuador era la fase defensiva, ahora es la fase ofensiva.